Con devoción y alegría, los abuelitos de la Asociación con Discapacidad le dan la bienvenida a las fiestas patronales. A pesar de la edad, nos sentimos contentos, felices de participar en este grandioso desfile. Con mucha algarabía, ellos acapararon la atención de todos. Venimos apoyando al adulto mayor, el representado y con Agri San, arriba. Las princesas gozaban de las fiestas. Y es que la tierra heroica se viste de gala. Niños, jóvenes y adultos se hicieron presentes a las principales calles de la ciudad morena para presenciar y disfrutar del tradicional desfile del correo que da paso a la celebración de las fiestas patronales de la señora Santa Ana. El nombre está bien bonito, más alegre. ¿Cuántas personas han venido acá? Sí, un montón. ¿De dónde viene usted? Ah, de aquí soy. Las carrozas acompañadas de hermosas reinas y una lluvia de dulces llenaron de alegría a los asistentes. ¿Qué es lo que más te ha gustado del desfile? Que me han tirado dulces y botellas. ¿Te gustan todos los payasos, las carrozas? Sí, me ha encantado. ¿Con quién has venido? Con mi abuela. Han pasado todas, de todos lados, de aquí de Santa Ana. Las muñecas de Jocorro son bien bonitas. Las calles lucían abarrotadas. Nadie quiso perderse este desfile de casi tres kilómetros, con música de bandas y shows. Pues venimos de Quesaltepeque, del Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Y la verdad se siente muy emocionante después de la pandemia, volver a tener ese tipo de actividad, ya que también es entretenimiento para las personas. Exactamente, por lo que podemos ver, las calles están llenísimas acá. Tantas personas que están aprovechando de estas fiestas julias acá en Santa Ana. Y pues, es una gran emoción para el Instituto Nacional de Santa Ana poder presentarse a todo este público. Después de dos años que no se realizaron estas actividades por el confinamiento de la pandemia, los santanecos este año así disfrutan de las increíbles fiestas julias. Y hasta el Parque Libertad culminó el tradicional desfile del Correo, que da inicio a las fiestas patronales 2022, acá en el departamento de Santa Ana. Camarógrafo Roberto Rivas, Jeremia Sánchez, Código 21.